Bienvenidos al canal de youtube de mundomotero.com, esta semana estamos probando la nueva Zontes R310, una Naked A2 que sorprende por su diseño, sus prestaciones y su tecnología. Vamos con la prueba dinámica. La R310 se posiciona como uno de los modelos de motos Naked A2 más sorprendentes, gracias a su diseño, acabados y a un contenido precio. A primera vista, la R310 se diferencia claramente de sus competidoras de segmento, gracias a un atractivo y moderno diseño de líneas angulosas y soluciones técnicas poco habituales. Su característico frontal, su sistema de iluminación full LED o el afilado colín son algunas de las características más significativas creando un diseño casi futurista. En el apartado de motorización equipa un monocilíndrico de 312 centímetros cúbicos que entrega 35 caballos muy bien gestionados y prueba de ello es que ofrece una velocidad máxima que supera los 150 kilómetros por hora. Dentro del equipamiento de serie de la Zontes R310 hay que destacar el sistema de iluminación full LED, los dos modos de conducción, la apertura remota del depósito de combustible y el asiento desde la piña de mandos o la toma USB. La R310 se muestra muy ágil en los cambios de dirección, tanto en ciudad como en carretera. Una moto fácil de usar entre el tráfico urbano y divertida en conducción deportiva. La posición de conducción es la habitual en el segmento, con una ergonomía trabajada y que facilita su uso a diario. Con un peso de 150 kilos y la altura del asiento a 81 centímetros la hacen muy manejable en cualquier situación. Su parte ciclo se comporta de manera muy eficiente, destacando la suspensión delantera con horquilla invertida y un sistema de frenado con discos en ambos ejes y ABS firmado por Bosch, que además es desconectable. Una moto fácil de llevar, divertida, que resulta atractiva a primera vista por su diseño, sus acabados y su contenido precio de 3.995 euros. Si quieres más información sobre la Zontes R310, te dejamos un enlace a la prueba al completo de este modelo en la descripción del vídeo. Y si no te quieres perder las últimas novedades en scooters y motos, suscríbete a nuestro canal de YouTube.